Hola, queridos amigos, muy buenos días. Les saluda la doctora Jessica Matute Miranda. Es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida aquí a nuestro programa Viva Mejor, su médico en casa, por el canal universitario. Hoy queremos compartir con ustedes un tema que puede ser un complemento a la medicina tradicional, como es la acupuntura. Es un tema de medicina alternativa que ya ha mostrado, según la Organización Mundial de la Salud, ciertas aprobaciones para beneficiar a pacientes que tienen problemas a nivel de sus huesos, patologías digestivas como, por ejemplo, las colitis, entre otras patologías que ya lo tienen como una de sus indicaciones. Esta medicina alternativa, que es la acupuntura, puede también ser el soporte para muchas enfermedades o patologías de características psicológicas o psiquiátricas, ayudando a calmar, relajar, desestresar a la persona que tiene este tipo de enfermedades crónicas. Así que hoy queremos invitarlos a ver ciertos tips sobre la acupuntura. Pero antes de tener a nuestro médico invitado y hablar de este tema de la medicina alternativa, queremos darle ciertos tips nutricionales, porque nos lo han pedido ustedes. Estos tips típicos que tenemos que conocer y tener presentes ahora en esta época, que ya empezamos la próxima semana, el mes de diciembre, y además comienzan todos excesos de comidas que nos generan ciertos problemas digestivos. Así que primero vamos a ver estos tips nutricionales y luego vemos este tema de la medicina alternativa como es la acupuntura. Vamos a ver un video que nos ha preparado producción sobre esta medicina alternativa. La acupuntura es una terapia milenaria originaria de China. Consiste en la aplicación de agujas en puntos específicos del cuerpo para tratar enfermedades y para promover la salud. Estas agujas, cuando se aplican sobre algunas regiones específicas, son capaces de tratar diversas enfermedades físicas o emocionales, como por ejemplo la sinusitis, el asma, la migraña o la artritis. Además, mejora el sistema inmunitario. La colocación de agujas de acupuntura estimula las terminaciones nerviosas existentes en la piel y en otros tejidos, enviando de esta forma mensajes al cerebro, desencadenando diferentes efectos en el cuerpo, como acción analgésica o antiinflamatoria. Existen diversos estudios científicos que comprueban que la acupuntura funciona. Sin embargo, en la mayoría de los países solo debe ser utilizada para complementar el tratamiento clínico, orientado por los médicos. La acupuntura puede ser utilizada también en el tratamiento de enfermedades y trastornos emocionales, como la ansiedad, el exceso de estrés o depresión. Cualquier persona se puede realizar acupuntura. Así no existe alguna enfermedad o queja física. Esta técnica puede inclusive realizarse en niños, siendo recomendado en estos casos la utilización de láser en niños que tengan miedo a las agujas. Bueno, y estamos de regreso luego de ver este video tan interesante sobre esta medicina alternativa como es la acupuntura. Ya estamos en unos pocos minutos más que llegue nuestro especialista, que él viene pues tratando este tema de la acupuntura tan especial para ustedes. Pero yo sí quisiera darles estos tips, porque nos han consultado qué debo de hacer ahora que empiezan las festividades. Ahora que ya tenemos las novenas, algunos se reúnen con amigos, compañeros del colegio, universidad, y comienzan a tener estas reuniones excesos de comidas y bebidas. Y muchas veces esto puede generar problemas de mala digestión. Como ustedes conocen, en mi especialidad yo soy médico nutricionista y quisiera darles estos pequeños tips en esta primera parte del programa. Para ello, si ustedes se fijan, pues tengo aquí al lado a nuestro muñeco didáctico, en donde puedo mostrarles a breves rasgos cómo se produce el proceso de la digestión de manera normal. Cuando una persona empieza el proceso de la alimentación, lo primero que tenemos es el alimento en la cavidad oral. Y tenemos los dientes. Los dientes más la saliva ayudan al proceso de la digestión. ¿Por qué? Porque mientras yo más mastique mi alimento, más puedo desdoblar este alimento para que estos nutrientes pequeñitos, cuando lleguen al intestino, se puedan absorber. La masticación y la salivación es clave. ¿Saben cuántas veces tienen que masticar un bocado? Aproximadamente tienen que masticarlo 20 veces. La realidad es que nosotros lo masticamos en el día a día ni tres veces y lo deglutimos. ¿Qué es lo que ocurre? Inmediatamente al deglutirlo, pasamos por esta parte. Toda esta parte que vemos aquí en el muñeco es la parte del esófago. Esta parte del esófago es un conducto de paso hasta comunicarse en un órgano que queda en esta parte de acá, a mi lado izquierdo, que es el estómago. Cuando en el estómago se producen ciertas enzimas digestivas, pepsina, ácido clorhídrico, me ayudan a desdoblar las proteínas sobre todo. Los alimentos como la carne, el pollo, el pescado, la leche, tienen ingredientes de proteínas, nutrientes como es la proteína. Se van a desdoblar, se van a partir para que luego estos alimentos vayan a pasar a esta parte que vemos acá en el muñeco, que es la parte del intestino delgado. En el intestino delgado tenemos dos grandes funciones. Por esta parte del intestino, que es la primera parte, que se llama duodeno, llegan enzimas digestivas que se van a producir en un órgano llamado páncreas y en un órgano llamado hígado. El hígado está a nuestro lado derecho, que produce una enzima importantísima, que es la bilis, y el páncreas, que está en el lado izquierdo, que produce enzimas importantísimas como la milacea y la lipasa. Estas enzimas se van a dirigir al intestino delgado. Una vez que están en el intestino delgado, ¿qué ocurre? Se desdobla los carbohidratos y las grasas. ¿Cuáles son alimentos con carbohidratos? Arroz, pan, fideo, yuca, verde, ¿verdad? Ahora el pan de pascua que vamos a consumir, el chocolate, los dulces. Este tipo de alimentos son carbohidratos. Y luego, ¿qué tenemos? Las grasas. ¿Dónde están las grasas? Las grasas ya vienen en la proteína animal, como la carne, como el pollo, como el pescado, o también la grasa de las frituras, de la comida rápida. ¿Qué hacemos en estas reuniones? Pedimos pizza, pedimos alguna comida muy condimentada o frita. Esto ya tiene condimentos de grasa. ¿A quién lo va a desdoblar? Las enzimas del páncreas y las enzimas del hígado. ¿En dónde lo van a hacer? A nivel del intestino delgado. Una vez que se desdoblan y se transforman en partículas muy pequeñitas, ¿qué va a hacer este intestino delgado? Absorber el nutriente. Justamente en esta parte de aquí, que es el intestino delgado, absorben sus nutrientes. ¿Eso qué quiere decir? Que el nutriente pasa la sangre y va a recorrer todas las células de mi cuerpo, produciendo la energía que nosotros necesitamos. La sustancia que me sobre, o la sustancia que quedó, que no la utilicé, porque era una sustancia que no necesitaba mi cuerpo, se va a ir hacia la parte del intestino grueso. El intestino grueso es el que va a permitir formar el bolo fecal o las heces. Este es el intestino grueso. Si ustedes lo pueden ver también en el muñeco, el intestino grueso forma todo este marco, ¿verdad? Y en este marco se van a formar las heces y va a eliminarse por el recto hacia el exterior. Ese es el proceso normal de la digestión. Cuando alguno de estos órganos falla, páncreas, hígado, estómago o la masticación, nosotros vamos a tener problemas digestivos. Con estos pequeños tips, nos vamos a nuestra primera pausa aquí en su programa Viva Mejor. Viva Mejor. Viva Mejor. Bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa Viva Mejor su Médico en Casa. Y en esta primera parte vimos un poco el funcionamiento del sistema digestivo, porque es básico para cualquiera de estas festividades saber cómo funciona para poderlo prevenir. Pero ahora vamos a hablar un poco sobre el otro tema básico que queremos tratar el día de hoy, y es esta medicina alternativa conocida como acupuntura. Y para ello les quiero presentar a nuestro médico invitado. Es el doctor José Pablo Chulí. Él es doctor en medicina y cirugía, graduado en la Universidad de Guayaquil. Es especialista en ginecología y obstetricia. Es magíster en acupuntura bioenergética y moxibustión en la Universidad de Medicina Tradicional China Yunnan. Es magíster en gerencia de servicios de salud. Tiene un diplomado superior en gestión de desarrollo de los servicios de salud. Y bueno, van a tener en pantalla la dirección donde pueden consultar al doctor Pablo Chulí, y también los números telefónicos para que lo puedan consultar en cualquiera de sus molestias. Gracias. Doctor José Pablo, qué gusto tenerlo aquí en nuestro programa de Viva Mejor. Buenos días. Buenos días, mi querida doctorita. Igualmente, muchísimas gracias a todo el público que escucha, ¿no? Es un honor para mí estar en este programa. Qué bueno, porque la idea, mi doctor, es tratar de que nuestra comunidad, nuestros amigos televidentes nos siguen mucho por redes sociales también. Ellos puedan informarse sobre esta medicina que es la acupuntura. Quería que con unas breves palabras, mi doctor, nos explique qué es esto de la acupuntura. Perfecto. Bueno, la acupuntura es una técnica milenaria del antiguo pueblo chino que básicamente lo que utiliza es agujitas, o sea, desechables para estimular el sistema energético y canalizarlo. La acupuntura viene de la palabra de dos vocablos, en latín acus, que significa agujas, y puntura significa inserción. O sea, acupuntura significa inserción de pequeñas agujas en puntos específicos del cuerpo humano con la finalidad de canalizarlo y producir que este libere endorfinas. Ahí tengo una duda, mi doctor. Entonces, con este procedimiento, había escuchado que ya la Organización Mundial de la Salud ha aprobado una serie de enfermedades que su tratamiento ha mostrado mucho beneficio con la acupuntura. ¿Nos puede nombrar un poquito en qué casos se han mostrado esos beneficios en los pacientes? Perfecto, mi doctora. Bueno, la acupuntura básicamente ayuda en cerca de más de 45 enfermedades, entre las cuales está, por ejemplo, lo que son los procesos dolorosos, puede ser tipo agudo o tipo crónico, entre eso, por ejemplo, tipo lumbalgia, lumbosiática, tipo el dolor producido por la artrosis, proceso inflamatorio de artritis, incluso en lo que es parísifaciales y lo que es, por ejemplo, depresión, ansiedad y estrés. Entonces, veamos un poquito de ellas porque tengo algunas dudas que nos han comentado ya nuestros amigos. Lumbalgias. Hablamos de lumbalgias que es el típico dolor en la parte baja de la espalda. Decimos, bueno, me duele la espalda, me duelen los riñones, algunas pacientes lo relacionan de esa manera, pero es ese dolor en la parte baja de la espalda. Puede suceder inmediatamente después de cargar algo, ¿verdad? Cargo algo, hago un mal movimiento y tengo ese dolor en la espalda. ¿Estas agujitas de la acupuntura son aplicadas en el lugar donde tiene el dolor o donde las aplican? Por ejemplo, en este paciente con lumbalgia. Perfecto. La acupuntura, antes que todo, o sea, tiene que ser practicada por una persona que conozca. ¿Qué es conocer? Tiene que saber, primero tiene que ser médico y después estudiar la especialidad de acupuntura para saber cuáles son los recorridos, los canales, los meridianos. Dentro de los meridianos están los puntos, o sea, los puntos no necesariamente tienen que ser locales. Pueden estar a distancia, pero igual te actúa a nivel, la parte dolorosa. Ah, mire, qué interesante. Estos meridianos recorren todo el organismo. Es como el sistema linfático, sistema sanguíneo de esa manera. Parecido. Por ejemplo, en la parte de la medicina china, se habla totalmente de los meridianos, los cuales son 12, son 14, o sea, 12 bilaterales y uno está entre uno y uno posterior, en los cuales cada uno tiene sus puntos, se conecta a los puntos a nivel de todo el cuerpo y produce esas señales. Claro, y usted dijo en el concepto de acupuntura que en el momento de hacer estas punciones, de estas presiones, se le verán endorfinas. Ajá. ¿Podría explicarles un poquito qué características tendrían estas endorfinas? Porque sería muy interesante que nuestros amigos televidentes comprendan qué es lo que se va a producir en el cuerpo. Es bien interesante. Correcto, correcto. Sí, con la inserción de estas pequeñas agujas muy finas, aquí es más claro, incluso traje un ejemplo, ¿no? Aquí está. Si las podemos tal vez visualizar. Lo que hace estimular básicamente el punto energético, esta a la vez estimula, se canaliza, se permite que fluya esa energía. Cuando influye esa energía, que se llama chi en la parte de la medicina china, ¿no? Entonces, eso a la vez activa el sistema para que libere endorfina. La endorfina básicamente es un como analgésico producido por el propio cuerpo humano que tiene finalidad parecida a un opioide más o menos, pero es producido por el propio organismo para producir la analgesia y la desinflamación de esa zona. Esa es la explicación de por qué definitivamente la acupuntura podría funcionar en los pacientes. Yo siempre he tenido algunas dudas de mitos que hay en este tema. Y uno de estos mitos es que es un tratamiento peligroso, que es un tratamiento doloroso. Realmente, ahí tenemos justamente la pregunta en pantalla. La acupuntura es un tratamiento peligroso y doloroso. ¿Es cierto esto, doctor José Pablo? Mi querida doctorita, totalmente falso. Es un tratamiento seguro y no doloroso. Ahí este, no sé si los televidentes puedan mirar, las agujitas son desechables de un solo uso y es muy finas. Claro, y estas... No hay ni riesgo de contagio, nada. No hay ni riesgo de contagio, porque estas agujitas una vez que hace la punción con el paciente, son descartadas. Son descartadas y una empresa que se encarga de llevarla, es GADER, que se encarga de llevarla para después... Como desecho, porque ha estado en contacto igual con el paciente. He escuchado también, mi doctor, que cuando produce dolor, es porque no está bien hecho el trabajo. Porque a la final, como usted dice, es una persona que no está preparada para esto y tal vez eso es lo que puede generar la molestia. ¿Ha ocurrido tal vez algún paciente que le ha venido con ese comentario que ya me he hecho acupuntura y la verdad ha sido muy doloroso? Sí, sí ha habido estos pacientes. Sí, claro que sí. Bueno, el dolor cuando uno aplica la aguja no debería doler comenzando, ¿no? Si el paciente siente dolor, puede que el paciente tenga una hipersensibilidad en esa zona o puede ser que el que lo aplica no nos puso bien el punto adecuado. Claro. Esa puede ser una de las explicaciones. Que eso es clave para ver. Teníamos otro mito, que ya creo que algo lo hemos respondido con esto de las agujas desechables, pero hablamos de que las agujas son peligrosas. Exactamente el mito decía, las agujas son peligrosas por tener riesgo de contagio de enfermedades. Yo creo que definitivamente lo descartamos con estas descartables que usted nos acaba de mencionar porque si son agujas descartables, definitivamente no va a haber contagio. Se lo usa en el paciente y se elimina. Veamos otro mito que también puede ser con frecuencia. Lo podemos ver en pantalla. Habla de que la acupuntura puede usarse en el embarazo. ¿Es segura en el embarazo o en el embarazo ya no puedo hacer esta técnica, doctor José Pablo? Correcto. Bueno, la acupuntura naturalmente tiene ciertos puntos que son, o sea, no que son peligrosos, o sea, que son más como sensibles, ¿no? Gracias a Dios, en la parte mía, experiencia privada, sí puedo utilizar en las embarazadas, pero también son ginecólogos, entonces sí sé qué punto utilizar para ayudar a las embarazadas. Y a ellas, por ejemplo, a controlar un poco los síntomas, la hipermesis, los vómitos, las náuseas. La lumbalgia. Ah, la lumbalgia, perfecto. Muy común los pacientes vienen con lumbalgia a la consulta estando embarazada. Ah, ok. Entonces sí se puede realizar y como usted dice, doctor José Pablo, usted es gineco obstetricia, entonces definitivamente puede ver ambas especialidades, estando la etapa del embarazo como la aplicación de acupuntura. Veamos otro mito más, doctor José Pablo. Hay un mito también que habla sobre la acupuntura y el uso de dolores crónicos, en dolores crónicos. Usted hablaba de algunos ejemplos, artrosis, problemas articulares. Digamos, tengo una artrosis o un problema articular en rodilla, es bastante frecuente. ¿Sirve esta acupuntura para este tipo de procedimiento, para este tipo de patología? Totalmente, de acuerdo, doctora. Justamente los casos que uno ve a diario son pacientes que tienen este problema crónico, dolores crónicos, ¿en qué aspecto? Usted mismo lo ha manifestado. La artrosis, el desgaste de las superficies articulares, entonces ese desgaste te produce proceso inflamatorio, eso produce dolor. La acupuntura va muy bien en estos casos. Mi doctor, y hagamos este ejemplo, si esta paciente tiene esta lesión en rodilla, y generalmente la rodilla está edematizada, o sea, aumenta su magnitud realmente, sus características, a veces están con procesos inflamatorios también allí. Estas agujitas son ubicadas, en este caso, a nivel solo de la rodilla, también de la pierna, ¿cómo es más o menos? Para que nos dé una idea. Ya, por ejemplo, si está muy inflamada la rodilla, no necesariamente tiene que estar en rodilla. Puede utilizarse punto a distancia, como lo explicé anteriormente, y eso igual produce la señal, el estímulo, para que el cuerpo sepa dónde liberar ese endorfina y dónde actuar. Ya, otra pregunta bastante típica. Seguimos el ejemplo de la rodilla. ¿Qué pasa si tengo este problema en rodilla? Usted me dice, le aplico en puntos un poco más distantes, porque la rodilla en ese rato está edematizada, hinchada, inflamada. ¿Cuántas terapias debería hacerme para yo ver el resultado? ¿Y cada qué tiempo se realizan estas terapias? Ya. Por lo general, en la primera aplicación de las agujas, el paciente sale con un 50% de mejoría. ¿Por qué? Porque el paciente, o sea, con el estímulo adecuado a las agujas, el cuerpo va liberando las endorfinas, y con el posterior tratamiento se mejora mucho más. ¡Ay, qué bueno! Por lo general, se cita al paciente como para control cada semana por unas dos o tres sesiones, más o menos. Ah, perfecto. Listo. Yo creo que en esta primera parte que hemos comprendido muy bien algunos ejemplos donde se puede utilizar la acupuntura. Escuchamos la línea telefónica. Tenemos una persona en línea. Muy buenos días. Buenos días, doctora Jessica. Mire, yo quisiera hacerle una pregunta al doctor, y felicitando el programa. Es que yo tengo 75 años ya, y debido a la mala postura que he tenido toda la vida, se me ha desarrollado artrosis al cuello. Pero solo al cuello. Aunque dice el doctor que la tengo en todo el cuerpo, pero el cuello nomás es el que me duele. Me han hecho más de 20 terapias en el hospital, pero no ha resultado. Así que yo quisiera saber si la acupuntura podría servirme, por lo menos, para que me alivie los dolores, porque esta enfermedad es progresiva. Pero tengo dolores al cuello, a veces no lo puedo mover, si trajimos mucho. Y, por favor, ¿cuántas sesiones son? Le agradezco mucho, querida amiga, su llamada. Muy interesante. Justo estábamos hablando de un caso parecido a nivel de rodilla. Pero veamos este caso, porque al final, mi doctor puede ser un poco más preciso, porque es en cuello. Entonces va a decir, ¿dónde le va a poner esas agujitas? Pienso yo, una de las dudas que puede tener la señora. Bueno, su artrosis en cuello. ¿La acupuntura le serviría a la señora, doctor José Pablo? Claro que sí. Antes que todo, muchas gracias a la señora que nos llamó, por la confianza y por la inquietud. En el caso de esto, la cervicalgia secundaria, un proceso de artrosis, o sea, que comprime y que inflama el nervio totalmente. Es muy bueno. Es muy bueno. Se puede utilizar incluso en estos casos, como son casos crónicos, agujas en puntos específicos, a nivel incluso de las cervicales, a los lados, los hombros, también se puede utilizar ese tipo de puntos. Perfecto. Yo creo que sí. Y, querida amiga, ¿cuántas sesiones? ¿Cómo se debe hacer? Permítanos hacer una pequeña pausa y enseguida le contestamos también cuántas sesiones usted necesitaría, más o menos con las características que le ha contado al doctor en esta mañana. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Bueno, queridos amigos, estamos de regreso aquí en nuestro programa Viva Mejor, su médico en casa. Y estoy acompañada del doctor José Pablo Chulí, que nos está conversando sobre la importancia de esta medicina alternativa como es la acupuntura. Antes del cierre de este corte, estuvimos conversando con nuestra querida amiga de 75 años de edad, que ella nos comentaba sobre la cervicalgia, sobre este problema de dolor en el cuello por artrosis. El doctor le recomendaba que definitivamente la acupuntura puede ser una alternativa muy buena, en su caso, para aliviar el dolor y la molestia que tiene. Pero nos faltó algo, doctor José Pablo, en contestarle y es, ¿cada cuánto debería hacerse una sesión y tal vez por cuánto tiempo? Para que ella tenga una idea de cómo se maneja este procedimiento. Perfecto, mi querida doctora Díaz Chica. Por lo general, estos casos son casos crónicos, ¿no? Se recomendaría utilizar una sesión por semana. Incluso si la paciente va mejorando muy rápido, se recomendaría cada 15 días, no pasa nada. Ah, perfecto, mire qué alternativa, o sea, todo depende de cómo vaya evolucionando la paciente. Veamos un poquito quiénes son los candidatos, doctor. Ejemplo, los candidatos pueden ser, bueno, antes de hacerle esta pregunta, quisiera invitar a todos nuestros amigos televidentes que quieran hacerle una consulta al doctor José Pablo. Ustedes lo pueden hacer aquí directamente en el programa, al número 222-16-18. 222-16-18, anteponer el 04 si está fuera de la provincia del Guaya. O nos puede escribir por nuestras redes sociales, Viva Mejor TV, en cualquiera de las redes sociales también puede enviar su consulta que con gusto las vamos a contestar. Doctor José Pablo, estamos conversando quiénes serían los candidatos para realizar acupuntura. Ejemplo, niños, personas muy mayores, ya embarazadas dijimos que sí se podía. Denos unos datos de cuáles serían estos candidatos. Básicamente los candidatos serían todas las personas, desde el niño que te acepta el tratamiento hasta personas mayores, siempre y cuando la persona esté dispuesta para que le proceda con las agujas. Y en su consulta, niños, ¿desde qué edad ha podido atender, doctor? Uno de los pacientes, que siempre me acuerdo, es un chiquito de 4 o 5 años, exactamente, que es hijo de una colega. ¿Y el niño padecía algún trastorno? Dolor a nivel del codo. Ah, dolor a nivel del codo. Ah, mire, qué interesante. Hay algunos niños que en el proceso de crecimiento comienzan con dolores a niveles óseos y no hay cómo aliviarles. Entonces podría ser una alternativa la acupuntura para ello. Y en el caso de personas mayores, ¿cuál ha sido la persona con más edad que usted haya realizado el tratamiento de la acupuntura, doctor? Ya, de los registros, personas que ha atendido el más mayorcito de 95, 96 años. Ah, mire, qué interesante. O sea, realmente no habría problema. ¿Qué pasa si este paciente es hipertenso, diabético, tiene problemas, o sea, está realizando diálisis tal vez? ¿Se podría hacer la acupuntura también o no se podrían ciertas enfermedades específicas? No, la acupuntura es totalmente inocua. Se puede utilizar en todo tipo de pacientes. Exactamente. Generalmente lo que yo atiendo en la consulta son pacientes que vienen adoloridos y tienen múltiples enfermedades y se lo puede hacer, no hay problema. Ah, perfecto. Porque básicamente no afecta a nada. Claro, sí se lo puede realizar. Totalmente. Y una terapia, para tener una visión general, una terapia, viene el paciente, comienza con la terapia de las agujas. Entonces, ¿cuánto tiempo generalmente dura un procedimiento? Me refiero, el paciente viene hasta que sale de su consulta, ¿cuánto tiempo más o menos? Y si tiene que ir preparado, qué sé yo, en ayunas o sin hacer actividad, con hacer actividad. ¿Hay alguna recomendación previa a hacerse este tratamiento de acupuntura? Bueno, naturalmente el paciente no necesita ningún tratamiento anterior, antes de llegar a la consulta, ¿no? Como todo paciente entra a la consulta, se le hace una historia clínica, se realiza la inspección física general, de ahí se produce tratamiento. Juntos se pueden utilizar también los electrodos, que nos ayudan en muchos puntos, en los cuales las agujas son más sensibles en llegar. Mi doctor, qué interesante esto, porque entonces la persona llega a una consulta, como que fuera una consulta médica, de cualquier otra especialidad, le hacen su historia clínica y dependiendo la molestia que tiene, pues usted como especialista decide ya introducir electrodos, o ya hacer la terapia acupuntura, o ambas, ¿verdad? Y más o menos el tiempo que demora todo este procedimiento, ¿será una hora? Menos, en la primera consulta, por lo general dura una hora, por la historia clínica, en la segunda consulta, como ya conocemos al paciente, es preciso. 25 minutos a media hora más o menos. Ah, mire, qué interesante. O sea, va a su sesión, se realiza. Hablemos un poquito, mi doctor, sobre estos electrodos. ¿Qué hacen exactamente los electrodos en el paciente, para tener una idea? Perfecto. Bueno, los electrodos llamados también como TENS, son máquinas que emiten impulsos. Esos impulsos actúan, estimulando el punto energético, y a la vez igual ayudan a calibrar la endorfina, con que fuera agujas puestas, pero en forma superficial, con la electricidad. Ah, mire, qué interesante. O sea, prácticamente las terapias tendrían un sinergismo de acción. Así es, correcto. Se suman la acción para tener el beneficio en los pacientes. Doctor, hay una pregunta típica que se realiza en la acupuntura. ¿Si un paciente solamente con acupuntura podría tratar una enfermedad y dejar la medicina tradicional? Eso es una pregunta típica. Yo estoy haciendo acupuntura, entonces ya no tomo mi medicina para la diabetes, o para la presión, o para el dolor de huesos. Ya no, porque estoy haciendo la medicina alternativa. Tengo que realizársela, doctor José Pablo. ¿Qué le puede decir a estos pacientes? No, sí. Los pacientes, por lo general, mi querida doctora Jessica, como usted decía, llega con múltiples enfermedades. Entonces, en el caso mío, lo que yo hago es la parte mía, que es la acupuntura, ayudarle a que esos dolores se alivien. Pero el paciente no puede dejar de tomar su antihipertensivo, su antidiabético oral, tampoco no puede dejar de ponerse su insulina. O sea, acupuntura básicamente es un tratamiento opcional o adicional para ayudarle al proceso del dolor. Esto es importante lo que usted ha dicho, doctor, porque es un complemento. Así es. Es el complemento a la medicina tradicional. Y eso sí, para que todos nuestros amigos televidentes estén anotando estos detalles para no tener inconvenientes. ¿Qué tal en los pacientes que tienen enfermedades tipo cáncer? Ok. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tipos de cánceres tal vez usted ha podido manejar con este tratamiento de la acupuntura? Perfecto. Gracias a Dios, he tenido oportunidad de ayudar a muchos de mis pacientes queridos, o sea, tanto varones y mujeres, ¿no? Que han tenido, por ejemplo, cáncer, ¿sí? Entonces, básicamente, la acupuntura lo que le hace es ayudar al alivio del dolor. Porque los cánceres en tapa, más o menos ya, al final le producen mucho dolor. Entonces, la acupuntura es una buena opción para ayudar. O incluso pacientes que han tenido su cáncer, han recibido su tratamiento de terapia, quimioterapia, entonces igual viene muy decaído. Entonces, acupuntura es una buena opción para aumentarle el sistema inmunológico. Claro. Y mi doctor, yéndome un poquito más allá, a los pacientes que usted recomienda hacer acupuntura, usted también ahora está muy en boga el utilizar cosas naturales. Así es. El utilizar plantas, hierbas, el estar alcalinos en nuestro cuerpo. Yo sí quisiera que nos pueda ayudar con una opinión suya. A un paciente que usted trata, ya con sus, obviamente con su medicina tradicional, sus medicamentos, trata con su tratamiento alternativo que es la acupuntura, también le recomienda ciertas alternativas de tomar, de beber. No sé si nos pueda también asesorar un poquito, porque yo sé que todo lo que tiene que ver con esta medicina y viendo su currículo en donde usted se ha preparado, seguramente pues es todo un mundo. O sea, no es solamente el realizar acupuntura, sino es como cambiar su estatus de vida, un conjunto. Tal vez si nos pueda asesorar un poco de cuáles serían esas recomendaciones claves que usted le daría a un paciente. De manera general, yo sé que depende de cada enfermedad y las características del paciente, pero algo general. Ya. Naturalmente, los pacientes que tienen muchas enfermedades, por lo general, viven muy estresados. O sea, tienen muchos problemas, mucha preocupación, ¿no? Y también el sistema inmunológico está muy afectado. Entre las recomendaciones, por ejemplo, en la parte natural, sería muy bueno tomar bastantes jugos naturales. En este caso, uno de los jugos que sería muy bueno sería la combinación entre lo que es aloe vea más dulcamara. O sea, se lo licúa con un poquito de miel y se lo utiliza todos los días. Ayuda bastantísimo al sistema inmunológico. Claro, la dulcamara en planta, o sea, igual la hoja. O sea, la hoja normal se la lava, se la fragmenta y se lo pone en el licuador junto con el cristal de la sábila. Se licúa con un poquito de endulzante y se toma todo el día. Es un antioxidante súper bueno. Mire, qué interesante, qué interesante alternativa que nos acaba de dar el doctor José Pablo. La sábila, que es lo típico que tenemos en nuestras plantitas, creo que en todo hogar hay esta plantita, más el adulcamara. El adulcamara es de fácil siembra, doctor. Lo podemos tener tal vez una matita, ¿sí? Sí, sí. Mire, qué interesante. Una de estas hojitas lo endulzamos. Y crece rápido, mire, qué interesante. Lo podemos cosechar todo, es una hoja grande y crece rápido. Ah, qué bueno. Mire, ahora que estamos en boga de todo lo que es el cultivo en casa, pues con un poco de miel de abeja, todos los días se puede consumir eso. Todos los días. En ayunas tal vez, en ayunas o no pasa nada si lo tomas. Puede ser durante el desayuno, incluso puede tomarlo como jugo natural todo el día. Ah, mire, qué interesante. Bueno, con esta pequeña recomendación muy importante como complemento de la acupuntura, nos vamos a nuestra pausa y enseguida regresamos con la última parte del programa. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y estamos de regreso en esta parte final de nuestro programa Viva Mejor su Médico en Casa. Y he estado muy bien acompañada por el doctor José Pablo Chulí, que nos ha dado muchos tips, ¿verdad?, sobre la acupuntura, esta medicina alternativa. Pero estábamos conversando, mi doctor, que aparte de la acupuntura, pues también recomienda ciertas sustancias naturales, hablado de la aloe vera, de la dulcamara. También quisiéramos ver qué otros complementos se pueden utilizar, doctor. Ejemplo, un paciente que tiene mucho dolor, sea tal vez por enfermedades crónicas, artritis, artrosis. ¿Hay alguna recomendación? He escuchado la aplicación de la sábila directamente en el lugar de la lesión. ¿También la recomienda usted como especialista? Claro que sí. La sábila, por sí, por su compuesto de la aloe vera, ¿no?, tiene una enzima, la cual es muy importante para actuar como desinflamante local. Muy bueno. O sea, ¿la puedo colocar directamente en el lugar donde tiene la lesión para que le ayude con el proceso? Me ayuda bastante. Ah, mire, qué interesante. Incluso a veces, en los procesos crónicos, dolorosos, se puede utilizar, por ejemplo, jengibre, se lo machaca. Y ese juguito de jengibre se lo empapa en una toallita de tibes, se lo pone encima del sitio del dolor. Muy bueno. Ah, mire, mire estos tips. Jengibre con muy corriente, venden en los pizarritos. Así es. La jengibre, también su efecto antiinflamatorio directamente en el lugar. Yo creo que muchas personas ya están tomando los tips, porque estos son claves para poder mejorar su salud. Mi doctor, en sus consultas, ¿ha tenido casos de ansiedad? Hay personas que son muy ansiosas, muy desesperadas, aceleradas, o también lo contrario, deprimidas. Hay mucha depresión. Y en estos meses de diciembre hay depresión. Se nos acaba el año, un año más, familiares que hemos perdido tal vez en este año. Hay problemas de depresión. ¿Esto puede ayudar la acupuntura? Básicamente, la acupuntura trata mucho lo que es ansiedad y depresión. Como usted mismo lo dijo, mi querida doctora, por problemas familiares, problemas económicos, tantas cosas que le afectan a una persona, entonces uno se siente muy afectado en el sistema anímico, ¿no? Entonces, la acupuntura es muy buena en este caso. Qué bueno, qué bueno, qué interesante. Yo he visto un repunte en los últimos tiempos, por ejemplo, de vitíligo. No sé si nuestros amigos televidentes conocen el término o lo han escuchado con algún familiar. Son estas manchitas que comienzan a aparecer en nuestro cuerpo, unas manchitas blancas. Pueden aparecer realmente en cualquier parte del cuerpo. Y obviamente, el factor de ese cadenante es el estrés. El estrés comienza general. ¿Ha habido usted alguna oportunidad de utilizar acupuntura en estos pacientes? Claro que sí. O sea, el vitíligo, básicamente, ¿por qué se produce? Usted mismo lo dijo, mi doctora. Es por la muerte temprana de los melanocitos, que son las células que pigmentan nuestra piel. Entonces, por ejemplo, pacientes que ya tienen vitíligo, ya a flores piel, se puede decir, ya no se puede hacer mayor cosa, pero se puede utilizar acupuntura para que no siga avanzando el proceso. Ah, ok. Es como para detenerlo, como para que no siga avanzando, porque estas manchitas comienzan a recorrer todo el cuerpo. Entonces, una manera de detenerlo, la acupuntura puede ser una alternativa. Miren qué interesante. Yo sí quisiera pedirle unas recomendaciones, doctor José Pablo. Yo comencé el programa hablando del proceso de la digestión, porque se nos vienen las navidades, las festividades. ¿Qué recomendaciones daría usted en esta época donde estamos buscando dinero como desesperados, tenemos que pagar muchas deudas, muy probablemente hay que dar regalos, la gente está económicamente apretada, estresada, se nos acaba el año, hay que cerrar año en la parte laboral, los hijos ya mismo empiezan lecciones y exámenes la próxima semana. O sea, hay una serie de cargas y una serie de compromisos que se cumplen y definitivamente nos estresa. ¿Qué recomendaciones nos podría dar a usted para este tipo de casos? Pero antes de las recomendaciones, creo que vamos a contestar la llamada, para no dejarla en espera en mucho tiempo. Muy buenos días. Buenos días, doctora. Disculpe que vuelva a molestar, yo llamé hace un rato. Ah, ya, muy amable, señora. Sí, es que yo quiero saber el nombre y el número de teléfono del doctor. Perfecto, perfecto. Si no lo pusieron ya, no me di cuenta, ¿no? Ya. Muchas gracias. Listo, le agradezco mucho mi querida amiga, mi doctor. Aprovechemos la oportunidad para darle los datos a la señora y los pueda apuntar. Perfecto. Bueno, mi nombre es José Pablo Chulí, trabajamos en la ciudad de La Garzota, Etapa 2, Manzana 64, Villa número 29. Con mucho gusto la atendemos, todas las personas que tienen necesidad de acupuntura, ¿no? Sí, ¿cuál es el número telefónico que podrían llamar a sacar una cita? Sería el 099-471-5536. ¿Lo podríamos repetir, doctor? 099-471-5536. Perfecto, mi doctor. Entonces ya, con previa cita, usted lo agenda y el doctor con mucho gusto lo puede ayudar. Ahora sí, mi doctor, vamos con las recomendaciones. ¿Qué daríamos a estas personas en este tiempo de navidades, de festividades que pasamos mucho tiempo estresados y preocupados? Ya. Básicamente, para que una persona goce buena salud, son tres cosas. Primero, tiene que dormir bien, comer adecuadamente, no cualquier cosa, sino saber comer, balancear la comida, lo que es fruta, vegetales y comer sana y hacer ejercicio. Las tres. Básen en las tres cosas. Básen en las tres cosas. Básen en las tres cosas. Y yo ahí le puedo sugerir algo, mi doctor, para complementarle a la parte de alimentación. Justo mi especialidad es de nutrición. Y por eso comenzamos hablando del tema digestivo. Esto de balancear la comida, viene en las novenas o viene en las prácticas de los chocolates, el pan de Pascua y todo este problema, ¿no? Entonces, yo siempre le digo al paciente, hágalo un día y el otro día como que desintoxique su cuerpo comiendo muchas frutas y vegetales. Así es. Porque las frutas y vegetales son las fuentes de antioxidantes de nuestro cuerpo. Y realmente, lo que nos recomiendan es comer tres porciones al día. Es decir, como tres frutas al día y tres ensaladas que ocupen una mano, o sea, dos manos juntas. Tres de estas al día. ¿Cuántas comemos? ¿Cuántas comemos en la realidad? A veces no comemos ni una fruta al día o ni una porción de ensaladas al día. Así es. Entonces, esto es importantísimo como para ayudar a liberar esas toxinas que vamos acumulando en el día a día. Doctor, de acuerdo desde el punto de vista en la especialidad que usted tiene, el ejercicio, ¿cómo podría ayudarle al organismo? El ejercicio, lo que ayudaría es principalmente, tipo, por ejemplo, ejercicio aeróbico, no oxigena. Y aparte de eso, al moverse, el cuerpo también mueve su energía. En la parte de la medicina tradicional china, mueve su energía interna, que es el chi. Claro. En esto de la acupuntura tiene que ver mucho las energías. Totalmente. Sí. O sea, nosotros tenemos energías, diferentes tipos de energías. Esto de que yo toco a alguien y siento corriente, que muchas personas lo mencionan. Ah, yo toqué a una persona. Uy, estoy eléctrica, huele este eléctrico. ¿Eso cómo lo podemos explicar? Eso, básicamente, como todo ser vivo, tenemos electricidad. Sé que no siempre se lo siente. Entonces, básicamente, hay personas más sensibles que otras. Pero de que tenemos energía, todo ser vivo lo tenemos. No solamente el ser humano, un perro, un gata, incluso una propia planta, todo tiene, todo lo que está viviendo tiene energía. Ah, mire, qué interesante. Entonces, esto nos ayuda a equilibrarla. Totalmente. Porque al final, cuando estamos estresados, me imagino hay un desequilibrio terrible. Ajá, totalmente. Hay un desequilibrio terrible. Totalmente. Creo que aquí nos identificamos todos. ¿Quién no está estresado? ¿Quién no está preocupado por algo? ¿Quién no está en una crisis familiar personal? Entonces, realmente, le sugerimos esta medicina alternativa que hemos hablado el día de hoy, como es la acupuntura. Realmente, es una alternativa, como lo ha mencionado el doctor José Pablo Chulí, que va a ayudar a la medicina tradicional. No es que va a dejar de tomar sus medicamentos para la presión, para la diabetes, inyectarse la insulina o hacerse sus diálisis, se tiene que realizarse. Hay que hacerlo. Sino, esto es un complemento que va a ayudar a mejorar su calidad de vida. Podríamos decirlo así, mi doctor. Así es, mi doctor. Va a mejorar su calidad de vida. Totalmente. Un mensaje que le quiera dar para finalizar a nuestros amigos televidentes, doctor José Pablo. Bueno, que, como le decía, que coma bien, que duerma bien, que haga ejercicio y bienvenida a las terapias de acupuntura, ¿no? Y muchas gracias por sintonizarnos siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor José Pablo. Para nosotros ha sido un honor que nos acompañe aquí en el set de Viva Mejora. Esperemos, pues, en alguna otra ocasión, tal vez hacer alguna demostración. Totalmente. O algo para que nuestros amigos televidentes puedan también interactuar con el especialista aquí en el programa de Viva Mejor. Quisiera nuevamente repetir, el doctor atiende en la Garzota. ¿Por qué parte de la Garzota, doctor? Hay algo de referencia. Hay cerca, por la calle, las fiestas infantiles. Ah, ya, por las calles de fiestas. La calle se llama Eloy Velázquez. Perfecto. Sí, sí, por donde hay algunos lugares de fiestas infantiles. Eso es Garzota 2. Garzota etapa 2, Manzana 64, Villa número 29. Perfecto. Y ahí vemos en pantalla el número telefónico del doctor José Pablo Chulí para que también lo puedan contactar. En nuestras redes sociales también estará, pues, la publicidad para alguna de las personas que nos han estado preguntando por interno dónde puede atender el doctor. No se olviden que este programa va a tener su reprise el día de hoy a las 7 de la noche. Y recuerde siempre que nuestros programas son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 10 de la mañana. Así que los esperamos para seguir hablando de medicina y su prevención. Un gusto poder compartir con todos ustedes. Gracias, doctor José Pablo, por acompañarnos. Que pasen un bendecido fin de semana. Nos vemos. Doctor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao. Chao.